Están hablando de la pipa y no toman ni pepa Tu papi no se enorgullece al escuchar tus letras Aunque para ser buen artista no existe receta Lo malo no es que hables de droga pero si que mienta Traigo pimienta pa' que pique y se rasque la envidia Si quiero les parto el tabique sin dar ni una piña No lo tiran en una zanja y es por su familia Así que no me tomen de gato y no hagan que destiña Estoy pagando deudas y despejando dudas Para los topos que decían no estás a la altura Ninguna multinacional a mi rap lo censura Voy a hacer los millones solo si nadie me apura Esto es prueba y error, golpe y dolor Tengo que ganar el respeto y mantener el honor Hace tiempo me olvidé de la palabra rencor Las cosas no se echan en cara si son de corazón Y ese trapper está forreando con billet de cartón Lo voy a cambiar una cadena pa' fumarse un tapón Niñeri se quedó su astilla y solamente lloró Guacho contala como quiera, el barrio te descansó No vuelvas a aparecer porque no te quieren ver Lloro a la carta por la deuda de la droga de ayer Eso lo puedo entender, ni un topo de matiné No hay quien que dice que es un gángster por todo MDP A 120 con el H por zonas oscuras Esto no es música, droga pero de las duras Si en serio bancan el parche mejor que sacudan Porque ando con uno negro que ya no la duda Que ya no la duda Un par de platos y compran cuotan en la casa Desde el barrio legendario mero mero Sonando en los lugares más turbios de los agujeros Como siempre y desde siempre y de diciembre se hizo enero Y yo ningún día dormí por eso sueno tan rapero Fuck the shit a tu mentira Hay muy poquitos dentro de mi liga No he visto uno tan duro sonando por las esquinas Que cuente lo que yo cuento y el cuento no se termina Yo que demuestro con hecho lo que digo en cada rima Por el hood Nigga esto es solo por el hood Mis niggas son fieles, solo lo hacen por el hood Siga pásame una seca, ponele manteca al plum Pa' que me suba la nota cuando yo le mande cumbia Por el hood Nigga esto es solo por el hood Mis niggas son fieles, solo lo hacen por el hood Siga pásame una seca, ponele manteca al plum Pa' que me suba la nota cuando yo le mande cumbia A 120 con el H por zonas oscuras Esto no es música, droga pero de las duras Si en serio banca en el parche mejor que esa cura Porque ando con uno negro que ya no la duda 120 con el H por zonas oscuras Esto no es música, droga pero de las duras Si en serio banca en el parche mejor que esa cura Porque ando con uno negro que ya no la duda Nos vamos acá perro